Lo que supone es que, frente a lo que ha podido ser el esquema de hegemonía, antes de lo que se ha venido a llamar sociedad de la información o sociedad del conocimiento, ha cambiado el esquema de las relaciones establecidas a ese tipo de hegemonía. Por esto se habla de hegemonía en el sentido de que, por una parte, la información ha pasado a vehicular un tipo de relaciones de forma netamente distinta que está cambiando tanto la estructura económica como la estructura social. Y se trata de que, si se observa y si se compara lo que es la sociedad de la información con lo que ha sido la sociedad industrial, pues las desigualdades que se pueden atribuir a la sociedad industrial, pues resulta que no se han visto menguadas o frenadas, sino más bien todo lo contrario. Ya iremos viéndolo poco a poco, pero observamos de manera muy concreta cómo determinados contextos culturales, determinadas posturas de contenidos que llamaríamos intangibles se han convertido en hegemónicos y con un tipo de hegemonía que a veces se parece a la hegemonía de Borruda en el siglo XIX, en principios del siglo XX, pero que también tiene unos perfiles distintos. La Segunda Guerra Mundial es un periodo de tiempo después de la Segunda Guerra Mundial donde se ve que el establecer un predominio dentro del campo de lo intangible, de lo cultural, pues se convierte en algo crítico. Por ejemplo, las políticas norteamericanas orientadas a convertirse en un líder internacional de lo cultural y poder hacer que su modelo cultural sea explotable y ocupe todos los rincones del orbe, pues se van desplegando poco a poco y en la actualidad, en el momento de Internet, si bien cuando se empezó a discutir al principio y aparecieron múltiples ciberutopías, pues ahí se parecía que era la posibilidad definitiva de realizar y de vertebrar una democracia que en el siglo XVIII era imposible porque no había medios, en el siglo XIX parecía que era difícil, pero se podía hacer representativa y como, si nos da tiempo, ya podré indicarles en cómo diferentes avances técnicos en el campo de las comunicaciones se consideraban ya la pieza clave el único elemento que basaba para poder llevar la democracia a todos los rincones del mundo. Y esta opilina pasando desde el siglo XVIII, se van haciendo anuncios de que ahora ya sí vamos a poder realizar el ideal democrático. Y este, ahora sí, también llegó en el momento de Internet, y sin embargo, lo que vemos en el cambio, por ejemplo, de siglo, con el hundimiento precisamente de todo un conjunto de economía en la que se había especulado que era economía de la información, le siguió otro tipo de especulación también bastante intangible, no se estaba, no sé, con los valores con los que se jugaba, no eran intangibles, no eran precisamente de lo que se considera economía real, pero sin embargo, nos ha afectado mucho, o sea, acaba afectando, aunque se trate de componentes supuestamente intangibles, es bastante tangible, los efectos que se tienen porque a la vida de las personas les afecta bastante esta hegemónica. Entonces, por una parte, hablaré yo de la mag, o sea, de cómo es el cambio este de la asociación industrial a la sociedad de la información bajo esta epígrafe de la máquina de la cuerda de Turing. Después, Francisco Álvarez, o bien Jean-Pierre, lo ven, el orden es un poco, ya lo vemos, como nos cuadra. Nos hablará Francisco de la geografía de mundo híbrido y Jean-Pierre Mario del 68, la red social en manos del pueblo. Y finalmente, pues, discutiremos y con eso abrimos cerrados este genio de marco. Tiene que ver con uno de los paneles. Pues, hay un panel que se llama precisamente así. Y, pues, de lo que voy yo a hablarles entonces ahora al principio es de la máquina de vapor a la máquina de Turing y se lo quiero dedicar a una persona que hoy echamos en falta, que ha estado acompañándonos todas las ediciones, Isabel, y que de algún modo también está presente y, muy especialmente, el lugar de Isabel lo tenemos bastante presente. Voy a contarles, en primer lugar, o sea, lo que supone este amanecer a la era de la información y, para ello, les voy a plantear, o sea, lo que supone información y energía, o sea, qué cambios puede suponer también en lo que a la organización de lo social y a la organización de lo económico significa. Y después voy a plantear como una pregunta, ¿no?, de cuándo empieza, cuándo podemos considerar que empieza esta era de la información. Y, en cierto modo, o sea, lo que podremos ver es que lo que se da o a lo que equivale es también a una especie de digitalización de la desigualdad. Y, finalmente, lo que plantearé, o sea, la mayor parte, es acerca de cómo confrontar la complejidad, que voy a ser la de, a lo que me refería antes, de la red social, que ahora tiene una dimensión global, la cantidad de problemas que se van generando poco a poco, tenemos que ver cómo confrontarlos. Hay una manera de confrontarlos, que es hacer una organización jerárquica, se toman decisiones desde arriba, a lo que más las acatan. Es una manera de confrontar la complejidad. Por eso, el tratamiento es el ver si es realmente posible el confrontar esta complejidad de lo social y de lo global de una forma democrática, ¿no?, en el que todos tengamos cabida. Viene a ser, en cierto modo, una pregunta ética, ¿no?, o sea, ¿cuál es el comportamiento que corresponde en esta era de la información? Por eso, es por lo que previamente habré querido reflexionar antes qué es lo que verdaderamente significa esta información frente a la energía y qué es el cambio que supone la era de la información frente al industrial. Entonces, primero, presentaré, intentaré hacer una radiografía o presentación de estos sistemas sociales globalizados con el papel que acuerdan las tecnologías de la información para, a continuación, ver, reflexionar acerca de la participación democrática en este contexto global y, finalmente, sobre la desigualdad y la subsidiariedad entendida de una manera que iría un poco más allá de lo que está escrito en la Unión Europea. Uno de los principios de la Unión Europea es el principio de subsidiariedad. Pero la manera en la que se aplica es de una forma negativa y es que el Estado deje de actuar en aquello que puede actuar otra gente. De lo que quiero hablarles sería como un esquema de poder vertebrar la democracia es el de una subsidiariedad positiva no una subsidiariedad negativa pero que podemos utilizar para defenderlo posiblemente el hecho de que esté integrado en la Unión Europea pues es un caballo del rollo por así decirlo. El hecho de que Peter Blake Leisner no haya venido les ahorra una exposición en inglés aunque su inglés es muy bueno pero lo que sí no les voy a ahorrar es que mi presentación está en inglés pero no importa porque al menos yo se lo voy a estar contando en castellano y no se lo voy a contar en inglés. Todos los momentos históricos que han implicado un cambio importante y en particular siempre que se ha dado una confrontación de mundos distintos por ejemplo en la Grecia clásica ocurre que cuando salen los griegos de sus costas y tienen a los persas en frente y se nutren además también de los aportes de Egipto y de las culturas que vienen del norte pues en realidad lo que van observando es que hay diferentes maneras de ver las cosas diferentes maneras de valorar de considerar lo bueno de considerar lo correcto y esto supone una crisis en el momento en el que se da por ejemplo en la Grecia parecía que todo se podía defender así nace la filosofía occidental o sea Sócrates contra el sopismo y Platón y Aristóteles lo que van buscando es el cómo encontrar una verdad que pueda trascender el que todo puede defenderse pero lo interesante es que a pesar de todo lo que ha ocurrido en Grecia es que en la medida que se dan problemas nuevos que se encuentran en maneras distintas de confrontar la realidad pues se ve que igual se pueden pensar otras maneras de vivir entonces podemos verlo tanto en la Grecia clásica como en la dinastía que es en la que estuvo Confucio él tuvo que cambiar de contextos culturales varias veces y de una manera muy drástica o sea de estar en unas cortes a tenerse aquí a los exilios a sistemas culturales que eran netamente distintos allí donde había nacido y lo mismo ocurre con la emergencia de la burguesía o sea la burguesía se enfrenta o aparece en un contexto en el que la estructura jerárquica del feudalismo pues suponía un tipo de sistema de valores y lo que ocurre en la burguesía que lo que lo canceliza sobre todo pensando en la europea muchas veces cuando aquí se habla de burguesía se piensa en unos burgueses como algo más minoritario pero si se observa lo que ha sido la burguesía en otras partes de Europa lo que supone es que no es una gran cantidad de población la que puede participar en una serie de condiciones de similar igualdad con respecto a lo que es la jerarquía de la aristocracia entonces ahí se da una confrontación y se desarrolla una manera de ética de reflexión ética para pensar cómo ha de comportarse para encontrar una vida correcta la ética liberal de la ética liberal se sigue viviendo de lo que se reflexionó entonces por ejemplo Kant es uno de los representantes más egregios lo que supone en general pues ahí es bien sencillo comprender es que esa confrontación de distintas maneras de comportarse lo que supone es que hay que buscar nuevos modos de acción y se supone que hay que imaginar hay que pensar hay que deliberar que puede ser mejor a veces hay que probar hay que valorar y finalmente después de que ya un comportamiento se ve que tiene su cierto éxito por la razón que sea que no tiene por qué ser exclusivamente de satisfacción de unas necesidades individuales el caso es que se ve que puede conducir a una vida aceptable pues acaba institucionalizándose y puede venir en una moral en la era de la información lo que tenemos es que el cambio del espacio de posibilidades que supone la incorporación de nuevas tecnologías algo que se fue incorporando durante el despliegue de la 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 fábrica industrial para que funcionaran determinadas cosas se veía que había que había que había comunicaciones que que podrían resultar absolutamente necesarias para que eso funcionara por ejemplo para que el para que el tren funcionara era necesario tener un telegrafo en el que se pudiera coordinar las acciones entonces hubo una relación bastante estrecha pero con el despliegue de tecnologías de la información y de la comunicación pues fue aumentando el tipo de de relaciones que tenemos o sea ahora mismo tenemos que que la fábrica está distribuida por todo el por todo el globo o sea la fabricación de de productos inclusive algunos bien sencillos una parte se realiza en un lado del mundo otra parte se realiza en el otro esto sería impensable sin las tecnologías de la información entonces en la medida que hay un espacio de posibilidades distintas pues se abre a la experimentación o al pensar que tipos de acción serían los correctos pero si queremos hablar de la sociedad de la información y queremos ver que es que hacer con la información cómo curarla cómo valorarla etc lo primero que hay que ponerse en claro es qué demonios es eso de la información porque si ustedes van y le preguntan a un matemático le preguntan a un biólogo le preguntan a un economista le preguntan a un físico que es información se encontrarán con conceptos que son difícilmente integrables y sin embargo todo es realmente como en el batir rillo eso es la información y estamos en la era de la información y evidentemente esto no es lo mismo que podría predicarse del hierro en la era del hierro cuando aparece la era del hierro el hierro tiene unas características muy concretas todo el mundo sabe que se puede encontrar en más sitios todo el mundo sabe que es más duro que el cobre que tiene unas dificultades de fabricación que son distintas ese tipo de características estaban claras y esa nureza por ejemplo del hierro hace que las herramientas que se generan pues puedan realizar acciones distintas lo mismo nos ha ocurrido con la información si queremos tener en claro que vamos a hacer con ese recurso que llamamos información hay que tener en claro que es eso porque en cierto modo la la revolución industrial y la sociedad industrial puso en claro lo que era su elemento motriz que es la energía porque si bien se ve la fábrica del siglo XIX si se compara con la distribución de las actividades profesionales tal y como se describe en la enciclopedia pues había ya un refinamiento de la distribución de tareas bastante importante lo que cambia lo que cambia notablemente la máquina es el poder realizar eso en mayor número con mayor frecuencia con mayor intensificar el proceso de fabricación pero la energía en ese momento en el que se estaba empezando a utilizar de forma más masiva y que era una clave para poder realizar hacer que la fábrica produjera mucho más en el momento en el que se estaba empleando más no había un concepto de energía que todos estuvieran de acuerdo es una de las grandes contribuciones de la física del siglo XIX el ver que por energía se puede entender una misma cosa hay una posibilidad con respecto a la información que sería el considerar que la información es lo que lo que permite la selección de cambios en un sistema o de un agente que puede ser autoorganizado no le hacen que pensarlo desde el punto de vista de autoorganizado y este puede ser de cualquier tipo puede ser un agente físico biológico cognitivo social la gente se entiende aquel que puede un componente que puede interactuar con otro que desarrolla una acción y se puede entender a diferentes niveles eso implica hacer una cierta extracción pero que pueden entender ustedes por un agente más humanizado y considerar que la gente podemos observarlo a través de la escala de la complejidad natural en lo físico en lo biológico en lo cognitivo en lo social si lo definimos así resulta que se compagina bien con la energía porque la energía finalmente se define como la posibilidad para realizar cambios en un sistema fíjense que entonces encajaría bien porque una cosa es la posibilidad de realizar cambios y otra cosa es elegir que cambios se va a realizar la máquina la máquina de vapor lo que consigue hacer es poner trabajo y el trabajo y si recuerdan ustedes en física se define en función del desplazamiento con una fuerza de un desplazamiento eso es lo que hace la máquina de vapor pero eso eso solo y entonces esa máquina de vapor con el émbolo empieza a empujar y empieza de forma ciega lo que lo que está haciendo es aumentando el espacio de posibilidades relativos a al proceso industrial o sea el proceso industrial gracias a ese brazo que es mil veces más fuerte que el manual que el de la utilización de la energía fría que se podría decir por ejemplo la tracción del viento la tracción animal que sería la más caliente de lo que había entonces en este caso lo que tenemos es una fuerza bruta que se mueve sin mayor búsqueda de hacia donde aplicar esto pero tenemos un marco de posibilidades de que transformar en función de que es lo que se coloque delante bien pues la información lo que supone es esto porque la sociedad industrial la articulación de los procesos que vienen a detraer el resultado a partir de ese aporte energético es algo que también se hacía bien antes o sea no cambia tanto lo que quería decir antes la organización de los procesos antes de la máquina de vapor y después lo más importante es que tenemos un aporte de energía neta pero los cambios que se introducen han de actualizarse o sea hemos hablado de posibilidad información lo que permite selección de cambios entonces estos cambios son cambios potenciales lo que permitiría realizar un cambio o lo que permitiría elegir la energía lo que permitiría realizar cambios la actualización de esto en el caso de la imparamación sería la estructura cuando uno de los cambios se han realizado pues entonces se adopta una estructura particular por ejemplo la red que puede tener diferentes configuraciones pues adopta una en concreto y la materia es el equivalente de la actualización de la energía o sea la materia la podemos entender en general así y además tenemos la relación que encontró Einstein entre masa y energía que nos establece una correlación bien concreta cuantitativa y en este caso es el significaría esta nueva actualización representa a sí mismo un conjunto de posibilidades que podrían desplegarse pero para realizar esas posibilidades necesitaríamos la energía que nos condujera hacia unos cambios u otros entonces la información así concebida sería lo que permite conducir la energía y así nos permite pensar en qué es en cómo es la máquina de vapor la máquina de vapor lo que tiene es una serie de componentes que lo que van haciendo es dirigiendo la energía que se encuentra en lo que se va aportando se introduce un vapor muy caliente ese vapor lo que va ocurriendo según se va moviendo el émbolo es que va aumentando la entropía la entropía entre otras cosas lo que implica es que con las mismas incluso con la misma temperatura la organización del gas está ahí que ya no podemos detraer la misma cantidad de trabajo entonces lo que hace falta es un aporte adicional de algo que tenga menos entropía entonces el conjunto de los componentes lo que ha hecho ha sido hacer que la energía que está disponible se va conduciendo para que en un momento entre por aquí un aporte ahora sacamos entropía por allá entonces se hace que se dé una conducción de esa energía para finalmente poder aprovechar la energía al beneficio del cambio que se haga así fíjense podemos hablar de un esquema en el que la sociedad industrial se caracteriza sobre todo por el uso de la energía y la sociedad industrial en lo que se basa es en las transformaciones que están materializadas y estabilizadas en un sistema industrial esto implica entre otras cosas lo siguiente o sea la máquina es estable es muy estable a mí una de las cosas que me llama mucho la atención paseando por aquí por los montes de León hace hace diez años encuentro una turbina encerca de 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 la cerveza una turbina y entro entro en la sala y entonces me fijo donde había sido construida y había sido construida además en 1914 desde 1914 llevaba casi entonces llevaba noventa noventa años funcionando ininterrumpidamente es una diferencia en la concepción con respecto a la concepción de las máquinas actuales se concibe para que las transformaciones tengan una una cierta estabilidad que haga que ese aprovechamiento de la energía sea lo más eficiente posible entonces esto implica en lo social algo muy concreto y es que es que el sistema la estructura económica y la estructura social que rodea los procesos de transformación pues 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 tiene tiene que tener un grado de estabilidad y este grado de estabilidad es el que es el que permite también construir un tipo de un tipo de vida distinta o sea si ya contamos con que tenemos esto y aquello y aquello está resuelto pues entonces digamos que podemos campar por otros por otros lares e ir encontrando o sea construir una vida sobre una serie de recursos mínimos que estén insatisfechos en el caso de la información de la sociedad de la información si se basa sobre todo en el uso de la información entonces tenemos que la clave es la selección de los cambios en un sistema socioeconómico que es flexible y esto es la verdad para la vida no pinta o sea con respecto a la anterior o sea con respecto a tener un conjunto de infraestructuras de sistema social y tal que tenemos garantizadas una serie de seguridades no pinta del todo bien pero en realidad habrá que buscar o sea cuál puede ser el esquema de la buena vida dentro de esas condiciones porque en realidad lo que realmente cambia es que con la información podemos cambiar con mucha más flexibilidad un ejemplo o sea ya he planteado o sea como es la máquina la máquina de vapor la máquina de vapor tiene una serie de operaciones que están prefijadas y que pueden durar mucho tiempo a su vez el conjunto de máquinas herramientas y de distribución de todo el proceso industrial pues se organiza con suficiente cautela pero comparen eso con lo que supone la máquina de Turing está caracterizada por una tabla de acción y el modificar esa tabla de acciones que es donde donde dice que es lo que va a hacer la máquina la máquina de Turing que también es genérica o sea la máquina de vapor es genérica en cuanto a que provee energía la máquina de Turing es genérica en cuanto a que pueda hacer las acciones que pongan en la tabla pero cambiar la tabla no tiene ningún problema sin embargo cambiar el conjunto de procesos industriales o de procesado hasta sacar los bienes de la organización industrial y de la máquina pues ahí ya necesitamos un lapso de tiempo bien distinto una energía inclusive bastante mayor hay que sustituir más cosas mientras que cambiar la tabla de acción pues es una cosa inmediata nos supone un cambio importante y este nos sirve un poco de metáfora eso que estoy utilizando de metáfora de lo que supone pasar de la máquina de vapor a la máquina de Turing bueno pensaba que lo estaba viendo o sea en definitiva lo que tenemos es que la dinamicidad de los cambios que siempre ha habido cambios no se trata de que no haya cambios en la sociedad industrial por supuesto los hay para articular los cambios en la sociedad industrial lo que se tiene es unas máquinas muy buenas y una organización empresarial muy competente organización de procesos industriales que sea muy competente para poder aprovechar todas esas máquinas que tienen una calidad excepcional ahora lo que nos cambia incluso frente a eso es una es una variable de tiempo adicional o sea una aceleración de los cambios pues a la sociedad industrial la podemos caracterizar por una parte por una serialización y división del trabajo a través de estas máquinas muy eficientes y junto con la gestión de la organización humana de las tareas industriales o sea hace que el sistema pueda irse readaptando pero lo que tenemos ah bueno y ese tipo por cierto de de elección en las tareas socioeconómicas tenese cuenta de a quienes competen porque el trabajador por ejemplo no está incluido en quienes toman las decisiones de como de como rearticular el sistema se produce se produce ahí la ética liberal y sobre todo en el principio de de articulación de los procesos económicos frente a como eran en las sociedades aristocráticas supone hay un cambio importante porque el burgués puede elegir como reorganizar los procesos lo que lo que ustedes se van a la enciclopedia de Hiderot verán que hay una cantidad de explicaciones acerca de como de como se realizan estos y aquellas profesiones además se llama así la enciclopedia de los procesos y de las profesiones pero esa libertad digamos de comer que también es lo que caracteriza al burgués que tiene o que se puede establecer un correlato con la ética liberal en la que se puede aparentemente elegir no es lo mismo y esto representa la desigualdad en el contexto liberal y en el contexto burgués no es igual para toda la sociedad se da una sociedad de clases en la que por una parte hay unos que aportan la fuerza de trabajo que es necesaria de hecho para poder articular los procesos pero por otra parte está quienes pueden formar las decisiones y esa forma de decisiones es lo que se encuentra muy directamente vinculado a la ética en la edad de la información lo que tenemos es que sin ningún coste las relaciones productivas se pueden se pueden cambiar muy o sea son muy flexibles sin mayor costo de tal manera que el sistema socioeconómico se pueda adaptar sin problemas y uno de los problemas que genera o vamos uno de las consecuencias es que esto hace posible el que de las fuerzas de trabajo se pueda prescindir de las que se quiera o sea por ejemplo puede si la maquinaria es decir la fábrica globalizada ve que una fuerza de trabajo le es un poco más costosa no hay ningún problema existe existe campo suficiente en el mundo para poder abaratar los costes en otra parte en otro rincón del mundo y eso es un problema con respecto a la lucha de los derechos por parte de las clases menos favorecidas o de los que no pueden tomar elecciones acerca de cómo organizan los procesos y entonces en definitiva esto cambia mucho lo que es el juego de la compra y de la venta de la fuerza de trabajo que es lo que caracterizaría la manera de negociar en la etapa anterior o en el contexto de las sociedades industriales por lo tanto lo que tenemos es un contexto en el que el juego social en el que se desarrolló inicialmente para por ejemplo para la 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 de los humanos ha cambiado y tenemos grandísimos problemas pero gravísimos para realmente el poder dar cuenta o poder cumplir con esos objetivos de la de la carta de derechos humanos y mucho y mucho más y hablamos de los de los socioeconómicos no la la desigualdad como decía Paz no pues ha crecido de manera continuada o sea ya lo ya lo voy a mostrar a continuación y además tenemos el problema de de tenemos que adaptar a una limitación biosférica que tiene las capacidades que tiene esto tenemos que confrontarlo pero el juego en el cual se daba la la negociación para ver qué hacer con los problemas sociales ha cambiado y entonces hay una una parte de los jugadores que que son los que los que más tienen digamos que a los que más les ha cambiado el marco de posibilidades la información entonces puede concebirse como como un bien como un recurso común y social o bien para otros dicen no hay que protegerlos por la ley de propiedad porque de lo contrario si no no vamos a poder generar más productos que resuelvan las necesidades que 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 realmente tiene la sociedad y por ejemplo es interesante aquí tenemos representantes del Ecuador Ecuador por ejemplo está apostando por el desarrollo de una de una economía del conocimiento social y solidaria o sea tenemos concebida un tipo de recursos comunes y sociales que consideran que la información debe ser considerada de esa forma y sin embargo en las sociedades más industrializadas consideran que no tenemos que protegerlo como sean para poder seguir sacando o sacando progresión no tenemos los dos esquemas pero como decía antes la reflexión ética implica tenemos que encontrar en definitiva nuevos valores y nuevas agencias para la organización socioeconómica global fíjense esto es como eran los medios de telecomunicación nos queremos plantear cuando empieza la era de la información si les enseñara el esquema de los cables transoceánicos que había en 1850 lo veríamos prácticamente vacío con un esfuerzo increíble se hizo el primer cable transoceánico en esa década y solamente 15 años más después o sea de no haber tenido nada pues resulta que ya casi se tiene una configuración lo que hay aquí por cables transoceánicos por todas partes del globo o sea en 1923 el planeta ya tenía cables repletos o sea recorriendo todo el globo ahí están mostrados los submarinos los cables submarinos pero ya había también otros muchos cables por ejemplo atravesando todo pronuncia hasta la India etc es decir no es que no hubiera medios de comunicación el primero el primero de los cables transoceánicos duró muy poquito durosamente unos meses no sabía que la percha iba a ser resistente a los fondos marinos y entonces se estropeó pero dijo la reina hay un escrito de la reina de Inglaterra que dice no pasa nada no hay problema hemos en este tiempo por las inversiones especulativas o los beneficios especulativos lo hemos cubierto y eso que se se tuvo que construir para hacerlo el mayor barco no existía un barco que pudiese almacenar tanto cable y previamente se habían vendido dos barcos de los más grandes que había dijeron que no había todo lo que no pues ya hemos saldado cuentas fíjense o sea que en cierto modo la historia de las telecomunicaciones está muy muy enredada con el desarrollo de las finanzas y de una economía con esto con vocación global en la actualidad esto es una representación de la actualidad de lo que está puesto para uno de los banales los ricos se apropian de los centros de datos vemos como los centros de datos están concentrados en la parte de luna porque si queremos hablar de la desigualdad o de la igualdad de los medios de información lleva anunciándose varias décadas que la información ya es finalmente lo que nos va a permitir romper las brechas y ahí tienen las brechas ahí está la acumulación de los centros de datos y ven entre qué sitios están la mayor parte de los medios de comunicación este viene a ser el mismo gráfico pero me gusta lo que está colocado en la vertical el tramo más grande es el número de lenguas que hay son 6.000 el gráfico el que está más abajo el siguiente es el es el número de lenguas que están no a ver uno es el número de lenguas que aparecen representadas en internet ah no perdón el segundo son las son las lenguas o sea que pueden ser representadas en internet que tienen una transcripción escrita el siguiente es el número de lenguas que efectivamente están representadas y el más pequeñito de todo es para lo que hay sistemas de traducción o sea lo que finalmente está bien representado o sea fíjense lo más grande es el conjunto de lenguas y lo que está abajo es lo que realmente atienden los medios de tratamiento de la información para poder trasvasar fronteras desde luego no es muy equilibrado pero me parece una representación muy ilustrativa como les decía antes para respecto al problema de cómo afrontar la 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 una manera sencilla es hacer una organización jerárquica de tal manera que cada cada agente en un nivel dado pues controla todos los que se encuentran en el nivel inferior y las decisiones vienen impuestas a nivel inferior y en cada uno de los niveles pues se puede se puede tomar el hacer estos intercambios a modo de iguales digamos digamos que por ejemplo la sociedad la sociedad la sociedad feudal respondíamos a ese esquema la organización industrial en buena medida sigue respondiendo a eso una buena parte de la organización universitaria siga respondiendo a esas estructuras medievales pero desde luego no es lo que nosotros concebimos como una manera democrática de realizar de tomar decisiones o sea el concepto de democracia sería ajeno a eso en la medida que lo importante para tomar decisiones supone el de una participación conjunta en el que todos los agentes tienen una cierta similitud en cuanto a la capacidad de elección o sea en su soberanía la pregunta que debemos hacernos y casi podríamos hacernoslo para la democracia en general es ¿puede desarrollarse el concepto de democracia de manera global? es lo que en el siglo XVIII cuando fueron a realizar los ideales de la revolución francesa pues se toparon con limitaciones prácticas concretas ¿no? o sea se puede elegir por ejemplo una democracia representativa frente a una democracia participativa y como les decía en un principio los medios electrónicos se han venido concebiendo casi desde el siglo XVIII como la manera de poder desarrollar esa democracia globalmente en el siglo XIX o sea varios sociólogos consideran que si no fuera por todo el despliegue que ha habido de esto de tecnologías de la comunicación la poca democracia que había o la democracia representativa sería inimaginable absolutamente inimaginable pero la pregunta es o sea en que medida los nuevos procedimientos las nuevas tecnologías puedan llevarnos un poco más allá por otra parte lo que tenemos es un contexto en el que como ha demostrado Milano que por ejemplo es del Banco Mundial el Banco Mundial han visto que la desigualdad desde el siglo XVIII ha crecido de manera ininterrumpida y esa desigualdad es realmente compatible con la democracia o sea no se supone o sea que los agentes deben tener un tipo de posibilidades igualizadas más o menos similar a la de nosotros esto es con respecto al desarrollo el desarrollo humano el índice de desarrollo humano si se observa pues como se puede ver pues resulta que se está aumentando el desarrollo humano en esta escala en la parte de la derecha lo que se ve es como ha cambiado el índice de desarrollo humano y entonces desde esta perspectiva parece que va bien porque va mejorando el desarrollo humano pero si observamos la desigualdad eso es de Economist la desigualdad global según el coeficiente de Gini que es la única manera de medirlo pues ha ido aumentando continuamente y si se le añade también desde el coeficiente de Gini una desigualdad global considerando todos los habitantes del planeta pues resulta que ese aumento es todavía mayor porque se ve ahí en la última parte como que desciendo un poco el índice global pero es porque se están comparando países con países y en efecto se ha producido una menor en ese sentido una menor desigualdad pero ya veremos por qué porque es por el caso concreto de los países y si se ve dentro de los países observan estas curvas de aquí abajo dentro de los años 80 después de los años en la década de los 80 se da una inflexión y la curva de desigualdad crece en prácticamente todos los países salvo como se puede ver aquí en los países que ya tenían una desigualdad enorme que son los únicos que lo reducen por ejemplo Brasil o sea en América Latina eran unos cuantos países en los que se reducen pero sin embargo Sudáfrica que era el líder pues esto había más líder que de hecho es uno de los grandes también agentes financieros este es el coeficiente de ZIN en países concretos y ahí es donde se ve en los países así más industrializados Estados Unidos Argentina Japón se ve un cambio bastante grande o sea el índice de ZIN si fuera cero sería una sociedad totalmente igualitaria en cuanto a la distribución de ingresos es que no hay ninguna diferencia si fuese de valor uno quiere decir que uno una persona tiene todo y el resto no tiene nada esos son los dos extremos del índice de Gini pues observen como se ha producido un cambio ahí lo que se ve es la diferencia entre el valor del mercado y el valor después de los servicios sociales se ve que hay una diferencia para lo que a ustedes también les puede interesar tenemos España es un gran campeón en desigualdad de los últimos años se ha conseguido batir todos los retos europeos y ahora ya somos el país más desigual nos encontramos dentro de los entre los dos países en los que existe un mayor riesgo de entrar en la pobreza junto con Rumanía ya somos campeones este es el esquema a partir de los datos del Banco Mundial y de una institución de crédito suiza sobre la desigualdad ven lo que detentan lo que detentan 300 personas es equivalente a la cantidad que detentan 3.000 millones de personas y en realidad este es un número redondo neumotécnicamente fácil pero el valor es peor o sea actualmente son hace unos años ahora son solamente 200 y pico detentan más que 3.000 millones entonces lo que se tiene esto es la barra esa horizontal lo que representa es en percentiles iguales cada color es un percentil igual de población y el tamaño es lo que corresponde a la riqueza de cada uno de los percentiles en el percentil más pequeño casi ni es posible representar la riqueza que detentan y en la parte inferior es una comparación de lo que detentaban unos países con respecto a otro los países del sur con respecto a los países del norte en 1810 a principio de la época colonial los países ricos detentaban tres veces los países más más pobres al final de la época colonial son 35 veces y en la actualidad son 80 veces o sea la eso es una evolución de la desigualdad curiosa e ininterrumpida esa es otra representación de lo mismo con los percentiles y aquí está representado la distribución de la riqueza de las partes del mundo haciendo que sea proporcional cada superficie del país al producto interior bruto entonces ven como existen partes que desaparecen casi están tan escuálidas que es en la escuadrumpida de África y de otras partes del mundo pero esto es en el 2000 fíjense esta es la prospección para el 2015 cambia un poco sobre todo se ve fácilmente que cambia o sea ahí en Asia se produce un cambio ese cambio que se produce en Asia es lo que hace que el índice de Gini global haya cambiado un poco pero fíjense en África África no se modifica para nada o sea y de hecho la desigualdad interna si se tiene en cuenta toda la desigualdad pues resulta que eso dentro de los países es donde más ha decrecido Milanovic también hizo la siguiente comprobación y es que lo que se produce analizando todos los percentiles de la población mundial es que entre los niveles medio-alto se produce una pérdida y se produce pérdida también en el percentil más bajo de todos o sea en lo que hay un retroceso en los ingresos es en el medio-alto y en el más bajo en los medios y que se debe sobre todo en el medio-bajo y debido sobre todo a la India y a la China pues se produce un aumento y se produce un aumento en el percentil más alto en los ingresos esto es acerca de un estudio de las consecuencias que tiene la desigualdad aumento de la sobrecorrelación sobre la mortalidad infantil de la escolarización de la propagación de la primera mental de la delincuencia de los homicidios algo que mencionó Paz antes y algo que es muy crítico con respecto a ver cómo organizamos nuestra vida es que la confianza decrece la confianza es uno de los núcleos de la ética liberal porque o sea si no se da confianza entre los iguales pues es muy difícil establecer el conjunto de las reglas del cuadro que se dan dentro de ese contexto tal y como se describe en el juego liberal si se pierde la confianza es muy difícil el resto de la organización social y por ejemplo también se ve la cooperación o sea países Estados Unidos por ejemplo con una desigualdad muy alta pues prácticamente ayuda al desarrollo y o sea se ven correlaciones que tienen muchas implicaciones de que es lo que puede realizarse cuando se está viviendo en tales desigualdades el Tarendorf dice que bueno que si bien la globalización supone una realidad geopolítica que desborda el contexto y el marco de los estados naciones es el el estado de derecho lo que puede preservarse y es el un estado de derecho internacional lo que podría conducirnos a una especie de salvación de esos valores que configuraron la democracia en un principio pero según otros análisis lo que se ve es que el juego que se desarrollaba dentro de los estados de los estados nación sobre todo los liberales los países o las democracias liberales en las que el capitalismo tiene la tendencia a concentrar poder y la democracia tiene la vocación de distribuir ese poder es que dentro del marco institucional la necesidad de la reproducción de la fuerza del trabajo pues da las condiciones para que lo que necesita el capitalismo que si le desaparece esa fuerza del trabajo se depara todo esa necesidad de reproducción del sistema pues hace que se pueda que se tenga un marco de negociación sin embargo cuando cuando el balance del poder se rompe aparecen instituciones internacionales aparece otro juego distinto la utilización de fuerzas de trabajo que están más allá de los estados de la nación etcétera pues entonces ese tipo de juego se rompe lo que suponía digamos ese balance es un tipo de reserva que acababa cristalizando estoy hablando de las democracias liberales un tipo de cristalizaba en el derecho en el estado de derecho tenemos varios elementos claves uno por ejemplo es la introducción de los procesos automáticos de producción otro es la introducción de tecnologías de red o tecnologías de la información al servicio de la economía financiera de la economía comercial de la economía productiva que hacen posible ese desarrollo de una economía global y tenemos que gracias también al nuevo contexto tenemos la constitución de unas instituciones internacionales que casi no responden a ninguna otra tipo de agencia más democrática o de algún tipo de soberanía sino que responden básicamente a los intereses o defienden muy fundamentalmente esos intereses del capitalismo entendiendo que es lo que necesita la producción para que se desarrolle el sistema productivo y tenemos además un poder creciente de las multinacionales de las corporaciones y las nacionales según según un esquema o un análisis marciano lo que podríamos ver es que el desarrollo de unas fuerzas productivas en este caso estas fuerzas productivas pues es el nuevo contexto de elementos que se pueden combinar para resolver todos los problemas económicos que al final hay que realizar cosas hay que satisfacer necesidades eso se da dentro de unas de unas relaciones de producción y según el esquema marciano es que cuando se van produciendo contradicciones entre las fuerzas productivas pues finalmente las relaciones de producción pues tienen que cambiar y se van produciendo una transformación de esas relaciones y esas relaciones son las que en última instancia legitiman y reflejan las relaciones de propiedad las relaciones de propiedad siguen estando legitimadas actualmente por los estados nación o sea en Europa por ejemplo es muy necesario que siga habiendo estados y todo el conjunto de derecho que va legitimando todas esas propiedades la cuestión es sobre todo ese es el contexto anterior las instituciones las instituciones globales lo que lo que van haciendo es presionando los términos de los acuerdos previos por ejemplo nosotros ahora tenemos una una troika esta esta troika son instituciones que son internacionales que lo que van presionando son los los acuerdos que se habían cristalizado por esa por esa negociación entre entre diferentes esto agentes sociales y las 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 la internacionalización de las fuerzas productivas lo que hace es que toda esta maquinaria global se pueda adaptar con mucha flexibilidad y los medios automáticos esto lo anunció Wiener Wiener en los años en los años 60 Norbert Wiener es el que desarrolló es uno de los padres de la cibermética pero en los años 60 veía que la utilización que podía darse a la cibermética era para transformar el conjunto de los procesos productivos y que podría tener consecuencias tremendas para lo que era el mundo del trabajo entonces él se dirigió a los sindicatos para decirles tened en cuenta el camino que pueden seguir los medios automáticos que no es el único camino posible podría utilizarse de otra dirección pero hay que hay que manejar bien las relaciones porque de lo contrario se puede utilizar para hacer que una clase social no tenga capacidad de poder negociar nada no hay ningún problema eso ya lo sabemos y lo tenemos todo bajo control Noble que bueno era en parte seguidor había conocido y había trabajado con el propio Wiener hizo un estudio en los años 80 de cómo poder utilizar la automática de una forma distinta en la organización de las industrias multinacionales y de hecho demostró y lo demostró además en el Congreso norteamericano se pasó unas cuantas sesiones presentando el resultado de sus trabajos en el que mostró cómo utilizando la automática de una forma distinta en la que se incorporaba mucho más las iniciativas de los trabajadores se desarrollaba un trabajo mucho más colaborativo aumentaba la eficiencia mejoraba mucho el conjunto de la producción todo funcionaba mucho mejor y que en realidad la utilización que se estaba dando por ejemplo General Electric y General Motors la manera en la que estaban utilizándolo tenía un único objetivo y era quitarse de por medio la necesidad de negociar con las fuerzas de trabajo y produjo un impacto muy importante porque tuvieron que aguantarse los directivos en el Congreso y les fastidiaba porque en realidad estaban soltando verdades como puños dice en uno de los trabajos de este mes de hace mucho aunque eso que les he contado lo presentó a finales de los años 80 dice ahí hay una guerra que está en marcha pero solamente una de las partes está armada y esta es la esencia de la cuestión tecnológica de hoy por una parte está el capital privado cientificado y subsidializado que es móvil es global está armado muy fuertemente con tecnologías de la comunicación del control del comando que han sido desarrolladas en ámbitos militares dice eso o sea de los dos componentes así de lo que podría ser la negociación de los procesos pues tenemos que uno de los lados está muy armado y en la posición frente a la pregunta de cómo utilizar las tecnologías para una participación democrática hay que de repente importante o sea el volver al concepto general de 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 democracia y es que tiene que tiene mucho que ver con el con el interés común o sea para para el ruso el interés general el interés general o el general will es lo que puede caracterizar a una sociedad que es culturalmente homogénea la pregunta es que es lo que entonces podemos hacer en una sociedad que no sea culturalmente homogénea está claro que la manera en la que nosotros estamos organizando sobre la organización no corresponde a un espacio social culturalmente homogéneo y en cuanto tal pues el conjunto de valores que pueden compartir que podían compartir por ejemplo los riegos o por ejemplo los ciudadanos ginegreses en lo que podría tener en mente esto buso pues el contexto es distinto o sea como podría hacerse para algunos lo que es es necesario el preservar sobre todo una cierta o hay que luchar o hay que vertebrar una cierta identidad sobre la cual se sustentan los principios de confianza y el principio de solidaridad por ejemplo para McIntyre la única salida que ve es la de comunidades pequeñas en las que haya una participación democrática no tiene ninguna confianza de poder desarrollarlo en una escala mucho más más amplia y muchos autores se han preguntado o sea que es entonces realmente cual podría ser el objetivo de la Unión Europea puede hablarse de general o de interés general o más bien de un interés público en el cual pues se persigue aquello que es mayoritariamente necesitado pero una una reflexión sobre sobre esto podría podría bueno por una parte si realizamos la Unión Europea vemos que está absolutamente vehiculado por unos intereses neoliberales y además ahora mismo está muy contestado se considera bastante ilegítimo pero en realidad ese interés general sí que se ve también la perspectiva de poder ir viendo como diferentes niveles si bien no podemos estar de acuerdo en todo pero si hay determinados valores que podemos compartir y de ese conjunto de valores compartidos pues podrían emanar algunos intereses generales de una manera que no sea no todos no todos por iguales sino de una forma como más más jerarquizada o más una estructura por más compleja por ejemplo Habermas ve la esfera pública como la posibilidad de llevar a la práctica esa democracia y las tecnologías de la información como el mecanismo pero por ejemplo Batimo Capurro Fuchs critican esa aproximación Habermasiano si vemos o sea como es el mundo de las informaciones es uno de los del mundo diplomático uno de los mapas del de del del tenemos representado en colores más oscuros los países que tienen mayor conexión y en colores más claros los que tienen menor conexión es decir si ven ustedes ahí este mapa mundi pues se observa que el paraíso digital es igualmente desigual es profundamente desigual está a su vez ahí representados pues problemas acerca de la de la seguridad de los ataques cibernéticos y esto es lo último que quiero presentarles que es al como refería al principio la subsidiariedad el contexto en el que ha banado es interesante porque a principios del siglo del siglo XVIII surgió en el contexto de la iglesia católica la discusión de que es lo que está ocurriendo con todas estas desigualdades en realidad tiene un antecedente caminista el concepto de subsidiariedad pero en el siglo XIX frente a los descavores de desigualdad de los primeros desarrollos de la industria en el que se veía una confrontación muy fuerte entre el mundo del trabajo y el mundo del capital pues la iglesia católica lo incorporó a su doctrina social y considera el principio de subsidiariedad como uno de sus principios pero también el liberalismo conservador lo consideró como uno de sus fundamentos porque si consideramos el principio de subsidiariedad como el de que el Estado deje de actuar en aquello que entes privados pueden realizarlo pues entonces desde ese punto de vista para el liberalismo conservativo que quiere dejar las relaciones tal y como estaban o sea que no se modifiquen pues será digamos un buen caballo de batalla pero también lo es para la democracia participativa pero entonces la democracia participativa lo defiende en un sentido positivo y es que el Estado tendrá que participar en todo aquello que no queda cubierto por otros agentes es además un principio jurídico o sea se podría hablar en diferentes contextos y en el contexto de la Unión Europea pues es uno de los principios generales las Naciones Unidas también lo consideran como uno de los principios fundamentales para la descentralización y para lograr una gobernanza global pero entonces basándonos en una idea de subsidiariedad que además se puede predicar también para los organismos por ejemplo un organismo complejo como nuestro cuerpo ustedes no están pensando y tomando decisiones acerca de lo que le ocurre en el último rincón de sus cuerpos están funcionando autónomamente la mayor parte de las cosas que ocurren en todos los rincónes de su cuerpo funcionan de forma autónoma y de forma bastante local incluso cosas que pueden ser mucho mucho más esto conscientes como por ejemplo los movimientos nuestros los movimientos cuando cuando ejecutamos alguna acción generalmente están están caracterizados por unos movimientos de nuestras manos en el que la red neuronal que actúa está muy próxima a los órganos de sensibilidad y al órgano motor no pasa por el corte son muy pocas de las cosas pasan por el corte pero cuando se da algún problema entonces sí existe la posibilidad de que llena el corte y que se tomen decisiones entonces existe en los organismos complejos existe también ese principio de subsidiariedad siguiendo ese esquema en Chile en 1972 se propuso para la organización de los procesos económicos lo que ayer cuando se lo presentaron los cibernéticos ingleses junto con Flores y Espejo dijo esto es la posibilidad de realizar la democracia porque solamente aquellas cosas que son relevantes van a llegar al lugar oportuno y se van a tomar decisiones siempre en el contexto que está más implicado y no trascienden aquellas cosas que no merece la pena que trascienda porque se puede resolverlo fue muy exitoso o sea tan exitoso que pudo burlar uno de los el boicot que se organizó y con un gran coste económico desde la administración norteamericana consiguió resolverlo gracias a esta arquitectura del sistema que utilizaba unos aparatitos muy sencillitos pero que logró mantener el sistema económico chileno frente a un paro masivo de los transportes bien ser lo grande que el Chile y que solamente quedaron unas decenas de camiones teniendo que transportar por todo el país y un boicot durante mucho tiempo no podían creérselo porque es que jamás había implementado una cosa similar entonces eso después del golpe exigente por supuesto no se continuó pero lo interesante es que una de estas personas un espejo por ejemplo que logró marcharse Flores que era el ministro acabó en el campo de concentración pero el espejo que estuvo en Suecia y que actualmente está en Inglaterra suelen coincidir en unos congresos anuales él a él y a otros de la misma ola sí que les buscaron las multinacionales para organizar sus corporaciones multinacionales según este tipo de esquema en el que se pudiera resolver de la forma más eficiente posible pero por supuesto no desde una óptica de la democracia esto sí que no lo tendría a contar porque lo hemos planteado también para aplicar en universidades pero la idea general es una propuesta de la utilización positiva de la socialidad que trascendería el uso que se está dando en la Unión Europea y según el cual podríamos quizá encontrar una manera tanto de emplear las tecnologías de la información como el de poder resolver de una manera colectiva social y democrática los problemas complejos a los que nos enfrentamos sé que aún he estudiado pero he contado cosas que no preferían nada bueno gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.